Hola, bienvenido a más un podcast con Dudu. En el episodio de hoy tenemos el honor de recibir acá, nada más, nada menos que el gran Gary Ayala, el jugador histórico de la Selección Paraguaya de Cerro Porteño. Así que Gary, hace rato estuvimos hablando, te invitaba, nunca se daba el tiempo. Te quiero agradecer mucho esa oportunidad de dar ese tiempo. Y bienvenido Gary. Nada, agradecerte la invitación Dudu, muy contento de estar contigo y sobre todo charlar un poquito de lo que es mi trayectoria y contarte sobre mi vida en el deporte. Muy bien, bueno Gary, como yo siempre suelo empezar, cuando hablo con un jugador, hay gente que está en el deporte, siempre hay una duda en relación a toda tu trayectoria, ¿verdad? Digamos que para empezar, quería hablar un poco de lo que sería el inicio de tu trayectoria en el futsal, cómo empezó, ¿verdad? Desde la escuelita, desde cuando era chico, qué te hizo llevar esa carrera en el futsal, ¿verdad? Yo por ejemplo empecé desde muy chico, empecé en una escuelita de futsal a los nueve años, variando entre futsal y la escuelita de fútbol, porque practicaba ambos deportes. Y después, con el correr del tiempo, empecé a gustar más por el futsal. Empecé a entrenar, después ya empecé a entender más sobre el deporte y tuve la suerte de debutar con muy corta edad en primera. Yo debuté con 14 años en futsal y ahí ya me volqué definitivamente. Después probé un año fútbol, estuve en las inferiores de la Olimpia, en la SU-16, llegué hasta la SU-17, pero después como mi papá se enfermó, se enfermó de cáncer, entonces nosotros en ese entonces ya percibíamos un poco de dinero junto con mi hermano, así que ese fue el punto inicial de decirme definitivamente por el futsal. ¿Y dónde debutaste en el futsal? Yo debuté en mi ciudad, en Villa Ayes, en un equipo que justamente se fundó, que fundó mi familia, en honor a mi hermano fallecido. Lleva la fecha de nacimiento él, que es primero de julio, y ahí empecé a dar mis primeros pasos en el futsal. A los 14, bueno. Y bueno, por suerte que viniste al futsal, así que después de Olimpia, ¿cómo fue el inicio? ¿Hasta cuánto tiempo tuviste Olimpia? En realidad jugué hasta los 16, porque yo jugué allá en la SU-17, después como te comenté, papá ya se enfermó, entonces nosotros ya percibíamos algo de dinero en el futsal y ahí nos dedicamos definitivamente. Jugué el Nacional del 2003 en Coronel Oviedo, después fui a Cacupé, que era el organizador del Nacional del Futsal en el 2004 y terminado ese Nacional del 2004, ya viajamos a Italia junto con mi hermano, en agosto del 2004. Ahí empezó entonces ya la aventura ahí por Europa. ¿Siempre en Italia, Gary? ¿Cómo fue esa...? Sí, nosotros fuimos a jugar un campeonato sub-20 en Fortaleza, Brasil, donde fue a mirar un empresario italiano que se llama Roberto D'Alia. ¿Con qué equipo? Con la Selección Paraguaya, con un sudamericano. Y ahí surgió el interés, en realidad fue en busca de varios chicos menores de 20 años para llevar a Italia y ahí se dio mi nombre, el nombre de mi hermano y de otros cuatro compañeros más. Y terminado ese sudamericano sub-20, viajamos en agosto a Italia. ¿Y dónde fue esa primera aventura, Gary? Y la primera aventura fue en Montesilvano, a una ciudad que está a dos horas de Roma. Ahí fue donde empecé mi carrera deportiva en Europa. Estuve en Montesilvano dos años y medio y en diciembre del 2006 cambiamos de... O sea, cambio de equipo y voy a un equipo en una ciudad muy cercana. O sea, pegada a Montesilvano, que se llama Pescara, que voy a hacer mi segunda etapa. ¿Y te fuiste con tu hermano? Sí, tuve la suerte de compartir todos esos años con él. Un poco más tranquilo también estando con él ahí, ¿verdad? Porque... Sí, porque se hace más llevadero la vida. No extraña tanto tu país, tu familia. Ya teniendo un familiar tuyo contigo, se hace más fácil todo, digamos. Entonces, suplíamos muchas cosas, sobre todo la ausencia de mamá y papá estando juntos. Claro. Y bueno, ¿y cómo fue esa adaptación ahí, Gary? Porque, como habíamos comentado un poco, no es como hoy. No había redes sociales, no había celular como hoy. En fin, no era fácil estar lejos. El italiano seguramente no era fácil de aprender, o sea... Y al principio costó un poquito, sobre todo por el frío, el idioma totalmente diferente, cultura totalmente diferente, comida. Entonces, costó bastante. Pero como te dije anteriormente, fuimos varios compañeros de la selección. Estábamos entre tres en ese entonces en Montesilvano. Y después que había mucha gente de Sudamérica, teníamos compañeros argentinos, brasileros. Entonces, al principio costó, pero después con el correr del tiempo la adaptación se hizo más tranquila. Y vos ya escuchabas hablar de qué era el fútbol italiano en la época, el futsal, o sea... En la época sí seguíamos mucho porque en ese entonces ya estaba Carlos Chilaver, el actual técnico de la selección paraguaya. Él ya hacía dos o tres temporadas que estaba jugando. Después de las eliminatorias del 2003, que yo fui convocado por el primero de la selección, fueron los hermanos Villalba, Walter y René. Entonces ya seguíamos y tuvimos la suerte de que ellos abrieron camino para que otros paraguayos más puedan ir a jugar a Italia. ¿Y cuánto tiempo se quedara ahí, Gary? Nosotros tuvimos nueve años por Italia. ¿Y en ese club? No. Estuve dos años y medio en Montesilvano. Tres años y medio en Pescara. Después fui a Padova, a un equipo que se llama Luparense. Una temporada, y la última temporada estuve en Roma, específicamente en Canotiri Lazio. Y bueno, o sea, esos nueve años no llegaste a volver a jugar a algún equipo acá. No. Directo allá, nueve años. Nueve años estuve por Italia y después en mayo del 2013 vuelvo a jugar a Paraguay después de nueve años. Ah, ya. ¿Y cómo fue en relación a allá el juego, que era un torneo italiano seguro, a los torneos europeos? Porque seguramente jugar a un equipo grande allá no es considerado. Nosotros jugamos al campeonato italiano, la liga nacional. Estuvimos jugando ahí con Montesilvano, Luparense, Pescara. Y la verdad que un torneo bastante competitivo. Sobre todo por la calidad de jugadores que había en ese momento. Argentinos, brasileros, españoles. La verdad que un nivel muy alto. ¿Y qué tal los títulos por allá, todo eso? Y la verdad que en cuestión de títulos no fue bien. La verdad que perdí muchísimo. Perdí varios campeonatos que fueron semifinales, semifinales de Copa Italia. Así que todo lo que no pude ganar en el viejo continente, creo que lo estoy ganando acá ahora. Y Gary, me dijiste que había muchos jugadores renombrados, jugadores de por ahí con mucha experiencia. ¿A quién te tocó jugar contra? Y en ese momento, en Italia estaba Van der Carioca, conocido de la selección brasileña que estaba Narciniano. Después estaba Carlos Sánchez, capitán de la selección argentina. Después los italos brasileños que jugaban por la selección italiana. Eduardo Morgado, Adriano Folia, Seco Zanetti. Y eran diferenciados, Gary. Sí, son gente que sobre la media. Esos son los verdaderos cracks, ¿cómo se dice? ¿Y a tu lado quién vos tuviste sin qué...? Y yo tuve la suerte de jugar con varios, con grandes jugadores a mi lado. Jugué con Carlos Sánchez, Dudu Morgado, campeón de Europa en el 2003. Vicecampeón del mundo en China, Taipei en el 2004. Jugué con Sandriño, campeón del mundo con Brasil en el 96. Jugué, tuve la suerte de jugar con el técnico de la selección para vallos, con Carlos Chilabé. Y varios otros más jugadores de renombre que hicieron su historia en el futsal de Europa. Y hablando un poco, para entender un poco del fútbol allá, Gary. Que se habla mucho del fútbol italiano, ¿verdad? Del futsal. En relación a la preparación, la estructura, o sea, el día a día, el entrenamiento. O que obviamente conocí bien el futsal acá. ¿Qué es la diferencia, Gary? O sea, como tú vimos hablando, en la parte de nutrición, psicológica, ¿diferentes son los atletas europeos la preparación? Sí, hay una diferencia muy grande con nuestro país, sobre todo en la actualidad. Imagínate, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a eso. Entrenábamos, teníamos entre 6 a 7 sesiones semanales. Jugábamos los sábados. Íbamos al gimnasio, teníamos nutricionistas, psicólogos. Que hasta hoy en día acá en Paraguay no le dan la importancia necesaria. Nosotros en ese entonces ya se usaba la psicología deportiva. Así que estamos a años luz de lo que sería Europa. O sea, ¿te diste cuenta que realmente hay una gran diferencia, no? ¿Y Italia qué tal en los dos torneos últimamente, Gary? O sea... Italia últimamente no está viniendo bien. Porque se hizo un recambio. Cortaron el tema de los ítalos brasileños. Porque en su momento eran 14 jugadores brasileños que conformaban la selección italiana. Fueron vicecampeones del mundo, campeones de Europa entre el 2003 y 2004. Fueron terceros en el Mundial del 2008 en Brasil. Y a partir del 2012 ellos hacen una renovación. Hacen limitados el cupo de los ítalos. Entonces hacen mitad y mitad, hacen 7 y 7. Y ahí más o menos... Hasta incluso hicieron un cambio en el reglamento en el campeonato italiano. Se prohibió un poquito el tema de los ítalos y los extranjeros. Entonces digamos que eso le está pasando factura. Y Italia, por ejemplo, no clasificó al Mundial de Lituania. Están en un proceso de renovación. Y ahora veremos qué tal le va en las próximas eliminatorias. Y bueno, quería hablar un poco... Gary, ya me hablaste de todo tu pasaje más o menos en Italia, ¿verdad? Todo lo que pasaste. No sé si hay alguna anécdota que siempre voy a contar, ¿verdad? Pero quería hablar un poco de la selección paraguaya, ¿verdad? No sé cuándo fue y... Me dijiste que te fuiste un sulamericano subí 20. Pero tu primera convocatoria... Convocatoria, ¿cómo empezó? Mi primera convocatoria fue en julio del 2003. Yo había disputado un campeonato nacional de futsal en Oviedo en el 2003. Y ahí estuvo presente el técnico de la selección. En su momento el profesor Adolfo Ruiz Díaz. Y ahí se le... ¿Eso ya tenía mucho tiempo en Italia vos entonces? No, no, no. Eso fue antes de yo viajar a Italia. Yo viajo en agosto del 2004. A mí me convocaron a la selección antes de ir a Italia en el 2003. Y ahí empezó. Estuve en la lista de los 15. Perdón, de los 14 en el 2003. No jugué un solo partido. Porque en ese entonces iban dos jugadores a tribuna. Iban intercambiando cada... Entonces como yo tenía en ese entonces, tenía 16 años. No fui... O sea, no disputé un solo partido. Pero formé parte del plantel de 14. Y ahí empezó mi historia con la selección. Después jugué en la eliminatoria del 2003. Después en el 2004 me volvieron a llamar para la preparación del mundial. Que se realizaba en China, Taipei. Y ahí sí tuve la suerte de quedarme entre los 14. Disputé de los cuatro... De los tres partidos porque quedamos fuera en primera ronda. Jugué contra Japón. Y con... No, perdón. Estados Unidos e Italia. Y ahí ya empezó mi recorrido en la selección hasta... Hasta el año pasado. ¿Y hay mucho todavía por la selección? ¿Hungario, qué va a analizar? Y ahora ya no. Yo tenía... El año pasado tenía decidido dejar la selección. Imagínate, son 18 años pasaron de mi primera convocatoria. Creo que ya era el momento de dar espacio a... A gente joven que viene pidiendo espacio hace rato. Entonces había tomado la decisión. Costó, pero... Creo que llegó... Era el momento justo de retirarme. Sobre todo por edad y por físico. Yo vengo acarreando varias lesiones hace tiempo. Entonces creía que era lo más conveniente. Aparte... Me siento lleno de haberle dado toda la selección. Creo que no... No dejé nada en vano. Así que salí... Salgo muy contento de... De los 18 años de mi selección. ¿Tenés el número de cuántos partidos jugaste, Gary? La próxima... Hasta el último amistoso que jugué tengo... 138 partidos. Con la selección. Histórico eso, Gary. No sé si hay alguien más que tiene... Y yo creo que... Hasta el momento no. Difícil llegar también a ese número. Seguramente sí. Hay muchísima gente joven que está ahora. Que tiene más de 100, 110 partidos encima. Y aparte tiene 29, 30, 28 años. Y Gary, para entender la visión del europeo. Porque en el sur americano. Yo te cuento como brasileño. Siempre se respetó Paraguay en futsal. Pero como la gente de allá... Analiza eso. Conoce el futsal paraguayo. Porque realmente acá en América Azul... Bueno, de Brasil, Argentina, Paraguay... Son los más fuertes. Y siguen mucho por las recomendaciones que existen con los jugadores que estuvimos por Italia. El caso de Chila, de Walter, de René... En mi caso, sobre todo el empresario que lleva a toda esa gente en su momento a Italia. Porque la verdad, Dudu, es que nuestro campeonato no tiene mucha visibilidad. Así como dijiste, en Sudamérica solamente siguen el campeonato argentino y la liga brasileña. Que para mí es una de las mejores del mundo. Y sí, le da una vidria importante a los jugadores cuando se juegan los torneos con la selección. Ahí sí siguen mucho la gente de Europa. Copa América, eliminatorias, sudamericanos. Entonces ahora hay un montón de torneos que está fomentando la Comebol. Entonces se hace más fácil para que el jugador paraguayo pueda salir fuera del país. Sí, lo has visto, ¿verdad? Y tus mejores campañas con la selección, Gary. Quiero decir que fue tu mejor época. Yo creo que nuestra mejor época con la selección fue del 2008 hasta el 2016. De ahí nosotros perdimos... Lastimosamente no pudimos ganar un campeonato con la selección. Perdimos dos finales. Perdimos en el 2015 la final contra Argentina. Copa América. Perdimos la eliminatoria del 2012 contra Argentina. Dejando fuera Brasil en su casa en el 2012. Perdimos en penales contra Argentina. Después fuimos vicecampeones de la Liga Sudamericana. Perdimos contra Brasil en Encarnación en el 2018. Y después nuestro mejor posicionamiento en el Mundial fue en el 2016 en Colombia. Donde quedamos cuartos. Quedamos fuera... Estuvimos a tres segundos de ir a los penales contra Iram. Y quedamos fuera en el alargue. Y la verdad que una... Una linda historia con la selección. Varios torneos. La verdad que de recordar siempre. Mucha historia para recordar. Para tu hijo y eso. Bueno. Como te pregunté. A nivel clubes. A nivel selección. Jugaste contra Brasil y eso. ¿Qué fue jugar contra... No sé. Seguro jugaste contra Falcón. ¿Cuántos partidos? Contra la gente. Ahí que... Muchos jugadores históricos. También brasileños. No sé. Argentinos. Y la verdad que cuando uno empieza a jugar al futsal, en su momento nosotros soñábamos jugar contra Falcón. Contra Falcón. Contra Schumacher. Fininho. Vinicius. Lenicio. Eran los ídolos de la época. Entonces todo jugador soñaba jugar contra ellos. Y sobre todo jugar contra la selección brasileña. Porque sabíamos que no iba a haber todo el mundo. No iba a haber toda Sudamérica. Entonces era el partido que todos querían jugar. Por más que éramos conscientes de que íbamos a llevar una goleada. Porque esos tipos estaban en otra dimensión. Pero creo que fue una de las cosas más lindas que me pasó en el deporte. Jugar contra Brasil. Y sobre todo contra esas grandes. Estrella, Falcón, Schumacher, Vinicius. Gente que tiene su nombre en la historia del futsal. Llegar a ganar a ellos. Falcón jugaba en ese entonces. Cuando le ganaron. Nosotros ganamos la eliminatoria en el 2012 a ellos. Le dejamos para la semifinal. Y tenía un equipo. Estaba Siso, Falcón, Cabreuba, Neto, Jackson, Franklin. ¿Y cuánto terminó ese partido? Ganamos en el área de 5-3. Ah. Y en la selección paraguaya, como siempre. Yo te digo, allá en Brasil se respeta muchísimo. Yo de chico, cuando tuve la oportunidad de jugar, era acompañado a Tobias. Eso es como te dije. Y me acuerdo que me fui a Miran, un sulamericano donde Paraguay le ganó a Brasil en Curitiba. Y todo el mundo decía, no, ese hay que respetar. Después de Brasil pasaba encima de todo el mundo. Pero era difícil ganar. Sí, la verdad que siempre tuvimos el respeto. Sobre todo de los brasileños. Porque en su momento, cuando se jugaba FIFUSA. Con la pelota más chica. Paraguay siempre fue campeón del mundo. Le ganó a Brasil. La primera que se le ganó a Brasil fue en el 88 en Australia. Donde Paraguay fue campeón del mundo. Y hay varias finales contra Brasil. Y de esa época que se siente el respeto de los brasileños y los paraguayos. ¿Nunca te tocó ir a recibir a Gary? No, la verdad que no. Tuve ofertas para jugar, como te comenté hace rato. De jugar los torneos estaduales. Me escribieron, pero nunca se dio la oportunidad de jugar así una liga brasilera en equipos importantes. Pero eso por tu decisión o porque al final algo... Y más por mi decisión. Porque yo estaba muy metido acá en lo que era Cerro. Ah, cuando ya te viste acá. Sí, ya estaba muy instalado en Cerro. Aparte no hacía tanta diferencia también en lo económico. Entonces mucho no me convenía salir del país. Bueno, perfecto. Lo que quería tratar de entender tu análisis, Gary. En relación al nivel de desde cuando vos empezaste. Seguramente vos haces parte de esa evolución del futsal paraguayo. ¿Cómo vos ves esa mejoría, Gary? No solo en estructura, a nivel como así, torneo local, pero la selección. En fin, ¿cómo ves esa evolución del futsal paraguayo? Y la verdad que bien. Podríamos haber estado un poquito mejor, pero la situación es esta. Yo creo que como torneo seguimos sin ir para adelante. Seguimos jugando en cancha de cemento, en cancha de baldosa. No jugamos los partidos que tendríamos que jugar en una cancha buena de parquet. Las dimensiones de la cancha influyen mucho en los partidos. Pareciera ser que están queriendo igualar para abajo. En vez de llevar para arriba. Yo para intentar ganarle a Dudú, le llevo en esta cancha. Lo que pasa también en el fútbol, en intermedia, que te llevan a esas canchitas. Entonces vienen por ahí por la mano. Después lo de las elecciones. La verdad que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, es notorio. Paraguay clasificó en el 2020 a su quinto mundial consecutivo. En febrero perdieron la final contra Argentina. Entonces quiere decir que como selección se está trabajando bien. Ahora como liga, tendríamos que empezar a dar un paso más grande para cortar la brecha que existe contra las grandes ligas. La brasileña, la argentina y ni que hablar con las grandes potencias de Europa, España, Rusia, Portugal. Ahí creo que estamos a años luz de competir con esa gente. Claro, claro. Obviamente que lo que pasa también es que a veces la gente no valora mucho lo que es la estructura. ¿Verdad, Gary? Así como si estás acostumbrado con el nivel europeo. Y de repente, no sé, yo al menos no entiendo cómo ellos no ven eso. Por ejemplo, con tanto potencial que hay en futsal, si mejoraba la estructura. ¿Dónde podría llegar? No digo solo a nivel profesional, adulto, pero los propios chicos. Claro, y solamente, o sea, que no se malinterprete el tema de la estructura de canchas lindas. Sino la estructura de tener un psicólogo, un nutricionista, qué sé yo, un fisiólogo. Porque hoy en día, imagínate, las grandes selecciones monitorean todo eso. Claro. De España, Portugal, Brasil. Yo creo que nosotros tenemos que imitar. O sea, imitar no es malo. Imitar no va a ser crecer e intentar llegar a lo que las grandes selecciones están consiguiendo. Imagínate, ocho años atrás, Argentina estaba por debajo nuestro. Imagínate Argentina cómo está hoy. Porque anteriormente era Paraguay, o sea, Brasil, Paraguay, Argentina. Y ahora es al contrario, es Brasil, Argentina y Paraguay. Y ya muy cerquita nuestro está Colombia, está Venezuela. Ah, crecieron mucho. ¿Entendés? Entonces nosotros, cómo Argentina hizo para dar ese salto de acá a ponerle diez años, donde nosotros éramos superiores a ellos y ahora la cosa se volvió al revés. Al revés, ¿entendés? Por eso te digo, la infraestructura, hay que aprender también de los más grandes, de los mejores. Y ahí buscar la manera de acortar esa brecha y aprender de trabajar como profesionales, de entrenar, de cuidarse. Hay un montón de... Porque yo considero... Yo mismo... O sea, yo nunca llevé una vida de atleta, atleta. Y vos ves la diferencia entre los que sí son, los brasileros, los españoles. Vos ves porque al tercer día de competencia ya te pasa factura. Y en cambio hay la gente que sí tomó todos esos cuidados, te van sacando esa diferencia que con el tiempo y con la edad, vos te vas dando cuenta que allá atrás, ¿por qué no hice esto? O ¿por qué no me cuide? O ¿por qué no entrené una horita más? Y ahí te vas. Pero estamos para que las generaciones nuevas no pasen lo que nosotros pasamos anteriormente. Y a nivel de Europa, ¿quién va a decir que si realmente tiene un nivel diferente, Gary? En selección España... Y en Europa, hoy por hoy, la mejor selección es la de Portugal, que es bicampeona de Europa y es actual campeona del mundo. Y hay muchos brasileños, seguro ahí también. Sí, la liga portuguesa está lleno de brasileños, como la española. Y después viene la española, ahora con el tema, por el motivo de la guerra, Rusia cayó mucho porque su liga se desintegró por el tema de que los muchos jugadores corrieron de ahí por el tema de la guerra. Pero en su momento, las mejores ligas eran la española, la rusa, la portuguesa y ahora en un cuarto lugar está la italiana. Y a nivel mundial, ¿sigue siendo Brasil? ¿Siempre está ahí? A nivel mundial, la mejor selección es Brasil. Eso es sin discusión. Puede ser que no vienen ganando el mundial desde el 2012, pero siguen siendo la mejor selección y aparte que tienen los mejores jugadores del mundo. Lo que yo veo también es que hay muchas de esas selecciones que son una de las mejores, que siempre hay un brasileño emitido, ¿verdad? Sí, sí, siempre. España fue campeona del mundo con dos brasileros, con Pablo Roberto y con Daniel, Daniel Ibáñez. Por eso. Y Italia lo mismo. Claro. Se va nutriendo de los brasileros. Bueno, Gary, quería hablar un poco realmente de lo que es el cierre, ¿verdad? ¿De lo que es el año que llegaste? ¿Qué te hizo volver al futsal local? En fin. ¿Y cómo fue toda esa tu trayectoria, esa tu historia que todavía sigue en Cerro? ¿Y hasta cuándo vamos a poder verte en la cuadra? En realidad, mi historia con Cerro empieza en diciembre del 2013. Nosotros vamos con la selección a los Juegos Bolivarianos, ganamos la medalla de oro y a mi vuelta me contacta el señor Carlos Caballero. Y me dice que tenía un proyecto ambicioso, que primeramente quería que jugara la Libertadores en Montevideo. Y que después quería hablar conmigo para un proyecto ambicioso a largo plazo, de formar un equipo ganador. Que quería ganar la Libertadores, que me vas a tomar como así, me vas a tomar por loco, pero ese es mi gran sueño. Y le dije, sí, vamos a la Libertadores y después vemos qué se puede hacer. Fuimos a Montevideo a la Libertadores. Terminado eso, yo me acoplo a la selección de Villarrica. Fui a jugar el Nacional de Fútbol de Salón. Y él se va, se va a Villarrica y nos dice, mira, quiero contar contigo y con tu hermano. Y con unos cuantos compañeros más que estábamos jugando del torneo. Y ahí empezó. Ahí empezó, empezamos en el 2014. El primer torneo de la Primera Liga no nos fue bien. Quedamos fuera en cuartos de final contra Humaitá. Y en el segundo torneo del año, en noviembre del 2014, ganamos nuestro primer campeonato. Ganamos la Liga Nacional. Y de ahí en más empezamos a ganar todo. Ganamos la Liga Premium del 2015, 16, 17, 18, 19, 21. Y en la actual que ganamos el séptimo título el sábado pasado. Y en medio de todos esos campeonatos de liga que ganamos, ganamos la Libertadores en el 2016. Que se jugó acá. Que fue histórica. Que ese fue el mayor logro internacional del club. Después al año siguiente volvimos a perder. O sea, jugamos la final. Perdimos contra Carlos Barbosa en Brasil. Perdimos en Lima. Eso fue en Lima, Perú. Ah, fue en Perú. Después en el 2018 quedamos fuera en semis contra Carlos Barbosa, justamente. Y en el 2019 volvemos a perder la final contra Carlos Barbosa. Carlos Barbosa nos ganó, en tres años nos ganó dos finales y una semifinal. Y así, y es un proyecto que sigue. La verdad que el señor Carlos Caballero formó un... Llevo prácticamente a la selección paraguaya Cerro Porteño. Estoy yo, mi hermano. En su momento estuvo René Villalba, Richard Rejala, Francisco Martínez, Cholo Salas que ahora jugó Pro Olimpia. Un montón de gente que estaba muy ligada a la selección y con pasado en Europa. Y ahí fuimos formando ese equipo y hasta hoy en día seguimos como los EFT campeones. A ver si podemos seguir por muchos años más ganando. Logrando todo, ¿verdad? ¿Y dónde vos querés llegar, Ari? ¿Cuál es tu intención? Y mira... Seguramente muchos te preguntan eso porque... Mira, yo quiero llegar hasta el octavo y si se puede, noveno campeonato. Pero yo en realidad ya vengo cansado, vengo saturado. Porque desde tantos años de viaje, concentraciones, entrenar... Mentalmente ya... No sé si no disfruto más, pero no le estoy más dando el gusto que tenías años atrás en ir a entrenar, en jugar. Aparte las limitaciones físicas que tengo. Yo tengo las dos rodillas operadas y ligamento cruzado. Entonces cada vez se me hace más difícil. Pero me gustaría seguir jugando un año más. Yo ya me recibí de técnico. Tengo en la cabeza de entrenar y... Estoy esperando el momento adecuado para ponerle el punto final a mi carrera y dedicarme a la dirección técnica. Vamos a ver qué el tiempo te va a decir, ¿verdad? Y sí, yo no me apresuro. Bueno, quiero terminar bien. Sobre todo los dirigentes me dijeron que el año que viene la Libertadores se va a jugar acá. En junio del 2023. Quiero probar al menos este año y el año siguiente a ver si podemos traer la segunda Libertadores a hacer. Ese año hay otro, ¿no? Sí, este año se juega en septiembre en Buenos Aires y el año que viene acá en Asunción. Así que esa es mi idea. Tengo dos balas. Vamos a ver si una cae del lado de Cerro Porteño. Sí, está de acuerdo. Pero la intención es terminar en Cerro, Gaby. Sí, yo tengo la... Decidida, mi carrera va a terminar en Cerro. Ya en diciembre yo cumplo 37. 37 años y quiero estirar un año más. Y si se puede, veremos. Y terminar mi carrera en Cerro Porteño. Justo yo te iba a preguntar cuál era la intención después del futsal, ¿verdad? Y justo me dijiste que querías ser entrenador. Ese siempre fue la idea, Gary. O sea, tenía ya esa... Siempre... A mí siempre me gustó el tema de... O sea, yo me metía mucho con los entrenadores. Me quedaba a hablar, ya sea con mi preparador físico, con gente... Con compañeros de más experiencia, de más años. Siempre fui muy de preguntar y siempre me... Me picó el bichito de dirigir y estar siempre metido cerca de los entrenadores. Y tengo en la cabeza eso. Me recibí el año pasado de entrenador. Tengo el nivel 1. Me falta el 2 y el 3. Pero me sigo preparando. Me gusta mucho. Así que... El día de mañana me vas a ver por ahí dirigiendo. ¿Y eso dónde se estudia acá, Gary? Acá se estudia con... Hay una asociación de entrenadores. Que es avalada por la Asociación para Valle de Fútbol. Y ella es esa asociación en la que te da la licencia para dirigir. Pensé que era la Comebol. No, la Comebol tiene otro para ser instructor FIFA. Luego la Comebol es una categoría más... Más difícil. Más complicada de llegar a este. Que tiene que empezar en el tuyo y después llegar a ese nivel. Sí, exacto. Ya, pero... Y con lo que pasaste en Europa, en la selección. ¿Cuáles son los entrenadores así que de repente voy a tener como ejemplo de...? Como ejemplo, como ejemplo, yo soy... Siempre hay ese que fue mejor. Sí, a mí el que me marcó mi carrera, sobre todo como persona y como atleta, fue Diego Justosi. El campeón, el técnico campeón del mundo con Argentina. Y después otro que me marcó mucho también. ¿Dónde trabajaste con él? En Pescara, Pescara y en Canote. Fuimos compañeros, después fue mi técnico por seis meses. Después en la Canotieri volvimos a ser compañero y volví a ser mi técnico por seis meses. Él fue el que más me marcó. Después un brasilero que se llama Shepa, Ricardo Oliveira. Uno de los que me marcó muchísimo. Y después absorbe lo más positivo de cada entrenador. O sea, yo tuve la misma suerte de compartir mucho tiempo con Carlos Chilaver. El actual técnico de la selección. Estuve nueve años a su mando. Así que también yo creo que esos fueron los tres entrenadores que más me marcaron. Y si me dieras a elegir uno, me quedo con Diego Justosi. Muy bien, perfecto. Bueno, Gary, vos habías comentado que en Cierro llegaste a lograr que te quería consultar nomás algo, ¿verdad? Ganaste la Libertadora en 2016, ¿verdad? Vos jugaste con Darío, Darío Herrera. Sí. Quería saber, porque todo el mundo sintió mucho todo lo que pasó con él, ¿verdad? ¿Qué fue jugarse a Libertadores con él? ¿Qué era compartir con él? Porque él también fue un jugador histórico. Sí. Darío para mí fue el jugador que la selección paraguaya menos aprovechó. Porque con la calidad y con lo que Darío te generaba en ataque, para mí fue un desperdicio no haberle tenido tanto tiempo en la selección. Y después el tipo era un ganador, pero de sangre. Y lo demostraron en los entrenamientos y en los partidos, imagínate, hizo el primer gol en Libertadores. Hizo la jugada del segundo, prácticamente fue gol suyo, el segundo. Y era un tipo que en su posición marcaba la diferencia. O sea, sus números los demuestran así. Era un monstruo, se notaba como... Y como persona seguro... Sí, como persona era una excelente persona. Yo tuve la suerte de compartir con él, jugué un nacional en Presidente Franco. Ah. Jugué un campeonato local en Encarnación, en AID. Y después tuve la suerte... Nosotros jugamos la Libertadores en el 2016, fuimos campeones. Y la Libertadores en el 2017 también estuvo con nosotros, donde fuimos vicecampeones. Vicecampeones. Y bueno... Bueno, Gary. Ahora ese año entonces ustedes se preparan para la Libertadores. Sí. Ya estamos volviendo. ¿Qué fue ganar ese título absoluto para ustedes ese año? Porque después de tanto que ustedes ya conquistaron, tuve esa final allá en Ciudad del Este, que al final no fue a favor. Pero ahora ganar ese título absoluto otra vez en 2022. ¿Cómo fue eso para ustedes, Gary? Y la verdad que este campeonato tuvo un sabor diferente. Por el hecho de que ganamos contra el archirrival en un clásico. Fueron tres finales. Perdimos la clausura. Perdimos la primera finalísima. Y la segunda ganamos, pero al final ganamos en penales. Imagínate todos los condimentos que tuvo esa final. Y tuvo un sabor muy especial. Como te dije, por la forma que se dio. Dimos vuelta el partido faltando un minuto y medio para terminar. Fuimos a los penales y en los penales obtuvimos el de este campeonato. Así que un título muy sufrido. Cada año se hace más difícil ganar porque todos... O sea, es normal. Yo también le quería ganar al equipo que más títulos tiene. Entonces, cada año se hace más difícil. Pero yo creo que este fue uno de los campeonatos que más disfruté. Gary, ahora para esa Libertadores. ¿Qué esperar de Cerro? Después de que viene con un plantel maravilloso, con todo lo que conquistaron. Obviamente, pinta esa oportunidad de ganar una más, ¿no? Y nosotros siempre partimos como favoritos. Tenemos la suerte de que en Sudamérica nos coinciden así. Después, detrás de los brasileros y los argentinos estamos nosotros. Hasta inclusive te diría yo, detrás de los brasileros. Porque somos los que le peleamos de palma a palma a nivel de clubes. Entonces, yo creo que la expectativa es siempre la de ir a pelear. Así como dijiste, tenemos un plantel muy amplio de grandes figuras. Y seguramente ahora van a traer uno o dos refuerzos para... Porque el objetivo principal de cada año del club es la Libertadores. Entonces, este año no va a ser la excepción. Arrancamos el lunes el operativo de la Libertadores. Esperemos y sea de la mejor manera. ¿Y Gary, ya hay llave, ya hay los equipos contrarios? No, no, todavía no. Yo creo que la primera quincena de septiembre se estaría haciendo el sorteo. Pero más o menos ya manejamos los clubes que están. Están Boca, San Lorenzo, Barracas Argentina y Cascabel. Esos son los equipos a tener de reojo que son con los que estaríamos peleando los primeros cuatro lugares para una eventual semifinal. ¿Son tres argentinos que van a ver? Sí. San Lorenzo como campeón de la Libertadores. Boca como organizador y Barracas Central como último campeón. ¿Brasilera es Cascabel? Cascabel, es la primera vez que la Libertadores se va... Cuenta con un representante brasileño nada más. Como no salieron campeones, entonces... Ah, a veces era dos, sí. Sí, sí. Y bueno, Gary, obviamente deseamos lo mejor, ¿verdad? Para que pueda traer una copa más ahí para usted. Se nota que estamos haciendo muy bien el trabajo ahí, ¿verdad? Y que obviamente siempre deseamos que el futsal pueda seguir creciendo, ¿verdad? Sabemos la influencia que tiene para esos mitos ahí, para esos jugadores que están ahí queriendo... De repente en una carrera como la tuya, ¿verdad? Todo lo que vos pasaste. Y por todo lo que representaste, Gary, en el futsal paraguayo, con la trayectoria que tenía afuera, ¿verdad? Yo quiero que realmente pueda dejar un mensaje a toda esa gente que nos sigue, que nos ve, que nos escucha. Y un mensaje positivo, ¿verdad? De un jugador con la trayectoria y la experiencia que voy a tener en el futsal. Y el mensaje para, sobre todo para los más jóvenes, para los que quieran incursionar en este deporte o ya sea en el fútbol. Yo creo que no hay nada sin sacrificio y sin disciplina. Yo creo que la disciplina es lo que te lleva a conseguir grandes cosas. Va a mañar hasta inclusive la motivación, porque si vas a disciplinado y un día no te levantas, digamos, desmotivado. Yo creo que la disciplina te hace eso. Y nada, que se dediquen de lleno, sobre todo con todas las herramientas que hoy en día tenemos, que aprovechen nutrición deportiva, psicología, entrenadores personales. Yo creo que ese es el camino para que la gente joven que viene atrás pueda llegar a, no solamente a tener la carrera que yo tuve, sino inclusive a aspirar a cosas más grandes. Perfecto. Bueno, Gary, muchísimas gracias por ese tiempo. Sí, vamos encerrando acá una trayectoria y un jugador histórico. Nosotros tenemos muchísimo placer en poder tener ese tiempo contigo. Una vez más te digo, te deseamos lo mejor en esa Libertadores que va a venir para Cerro. Y bueno, y vamos a ver qué nos da el tiempo. De por ahí hacemos un segundo episodio y después de una copa más. Así que muchísimas gracias, Gary. Y bueno, estoy en mi contacto siempre y gracias por ese tiempo. No, al contrario, tú. Me lo agradezco yo por haberme permitido charlar un poquito sobre mi historia del deporte, de vida. Aprovecho la oportunidad para felicitarte por el espacio que le está dando a los deportes. Y por el gran emprendimiento que estás empezando. Estoy seguro que te va a ir muy bien y desearte el mayor de los éxitos. Y una vez más, agradecido por estar contigo. Muchísimas gracias, Gary. Y bueno, quedamos acá con más un podcast con Dudu.